La industria del reciclaje ha crecido más de 200% en los últimos 20 años y las inversiones crecerán para el próximo quinquenio. Lo que viene hacia adelante para la industria del reciclaje es prácticamente inversiones nuevas en México. Hoy en día ya tenemos prácticamente 30 plantas de reciclaje de PET en el país. Sin embargo, hay muchas que tienen proyectos de expansión y para diferentes aplicaciones, pero una de ellas es la aplicación de hacer resina reciclada a grado alimenticio. Y entonces los compromisos de sustentabilidad de nuestros asociados tienen que ver mucho con el contenido de material reciclado que ponen en sus envases. Entonces tiene que ir creciendo a la par el abasto de resina reciclada que puede haber disponible en México. Durante la presentación del Plastic Recycling LATAM, un evento que busca impulsar la industria del reciclaje en América Latina, se dijo que había un crecimiento importante en esta industria. Sí proyectamos no solo un incremento en la inversión y en la expansión o nuevas plantas de reciclaje de PET en México, sino también un alza en la tasa de acopio de PET a nivel nacional. El Plastic Recycling LATAM se llevará a cabo los días 8 y 9 de junio del 2022 en el Hotel Hilton Reforma de la Ciudad de México y es una manera de impulsar el ecosistema y la industria del reciclaje. Es un forum, un reunión de profesionales que están buscando obtener acceso a una comunidad donde hay educación, hay networking, hay descubrimiento de nuevos procesos, nuevas regulaciones, proyectos, colaboraciones, oportunidades. Es una industria que lleva varios años desarrollándose a escala mundial, también en México, también en América Latina, pero últimamente en los últimos años hemos visto un boom hacia el reciclaje. El documento de la Ciudad de su